bueno este es el mejor qué pelotina chavales mira cómo sale ahí muy guapo muy 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 bueno a pelar un poco a pelar un poco que esto mejor aquí que en casa que quede en el monte ahí les va colocando el tío mirad qué preciosidad de la naturaleza dos de dos tenemos cuatro boletos que están ramificados en uno mirad qué bonitos qué preciosidad mira ya cómo lleva la cesta teñida 14 pero estíbaris o qué son hay mezcla multi razas, multi especies muy buenas bienvenidos a una nueva aventura de travesía rural hoy otra aventura micológica aunque me veis con la camiseta de la pesca mirad qué cositas estamos buscando hoy coletus estivalis me he venido con una cuadrilla de amigos que en estos momentos pues se agradece mucho que me estén animando y vengan conmigo a dar estos paseos y bueno nos encontramos 850 metros de altitud zona norte de España estamos buscando entre roble y haya y la verdad es que alguno va saliendo la verdad es que el brote ha pegado hace unos días y nos está costando encontrar boletus con los tubos blancos pero bueno estamos pegando una sudada para subir y bajar pero bueno poco a poco vamos cogiendo algo lo vamos pasando bien ahora os iré presentando a los amigos con los que me he venido uno de ellos Lula que ya lo conocéis otro mi padre y algún otro que ya ha salido por el canal así que nada no me entretengo más con la intro vamos a seguir buscando estas preciosidades si no os queréis perder esta aventura y ver que somos capaces de recolectar hoy no os perdáis el vídeo venga vamos a darles caña bueno que os he encontrado ahí cueca sí, sí, mira, mira mira bueno mire ese que bonito mira ahí, mira ahí tienes otro aéreos mira ahí debajo hay otro debajo de esa hoja así a la tapada y aquí mira Pablo mira voy a coger este blanquitín blanquitín chaval blanquitín chiquitín mira que bonito qué bonito aquí mira aquí, mira vamos a ver seguimos corro mira, mira estos de aquí oh dos, dos, dos hola qué bonitos bonito mira la zeta está aquí mira qué preciosidad de aéreos aquí saliendo aquí hay más, ¿no? sí, sí por ahí hay más y en la zeta también hay más aquí hay estíbaris mira estos están pasadetes mira qué aéreos increíble vaya aéreos, chavales mira vaya corraco madre mía qué aéreos más bonito tiene que haber más por ahí abajo por ahí incluso este está un poco más sobra para croquetas sobra para croquetas o garbanzos o lo que queráis toma échalos ahí mira ya cómo lleva la zeta este tío oh son dos vamos pillando vamos pillando alguno y pedrín que tiene aquí mira qué aéreos también mira qué aéreos maravillas qué bonitos están un poco pasados yo creo un toque tiene sí más sí, pero está bueno bueno, pues vamos a seguir mirando a ver si hay alguno más mira, mejor este ese está bueno sí, señor qué preciosidad, chavales qué preciosidad qué bonito increíble qué estíbaris más bonito que está comido por la babosa como podéis ver pero muy bonito vamos con él ¿no? apay y algo más bueno y blanquito y blanquito esto es lo que venimos buscando esto sí esto sí son buenos a pelar un poco ¿no? a pelar un poquitín sí, que esto mejor aquí que en casa que quede en el monte ahora tapamos ahí y que quede todo aquí ahí les va colocando el tío y almorzar voy a limpiar estos que tengo aquí que también me fui sin cesta macho a limpiar y ahora almorzar eso es bueno pues llevamos unos ratos cambiándonos de ubicación de momento ahora mismo no estamos viendo gran cosa vamos unos cuantos ha venido un amigo nuevo y vamos a ver si hay suerte y comenzamos a ver alguno hemos cambiado estamos bajo roble americano también tenemos allá es un bosque un poco mixto y vamos a peinarle así que nada venga vamos a ver si hay suerte mira, mira, mira un Dibarius la joya de la corona son los Dibarius sí, sí, es Dibarius son muy amarillos mira lo que tiene el Lulay pero no son esos son Rupertel bueno, pues a ver si hay alguno más fuera ahí, ¿no? con 150 manos nos conformamos me cago en la mano venga a seguir ¿ha visto? ¿qué? hay muchos hay muchos dice ¿cuánto? 14 pero ¿estibaris o qué son? hay mezcla multirrazas multispecies hola, qué bonito mira que es hola, lo es que hay eso no te creas ¿qué? que también es la tina ahí corta venga alío alío de Montepío mira, mira, mira ese que tienes ahí ese es perfecto macho mira que bonito a ver, ¿dónde está? ahí le tienes oh pero también yo creo que va a estar un poquito pasado el del Lula está mejor no le corte el Lula oh, qué bonito a ver esos están pasaretes sí, están pasaretes pero aquel está bien el del Lula está muy bien ¿y estos? este sí que no lo habéis visto no me he movido ha dicho Pedro, corro bueno, qué bonito el macho es que eso es un edulino mira el borde no, no, es el Aeros no, no es el Aeros pero es muy claro es un Aeros sí mira qué bonito la Lula mira cómo sale ahí sí muy guapo por aquí también seguro que hay alguno en terreno esto ese está a este le vamos a dejar a este pero este blanquitín blanquitín igual que este rico, rico vamos compañero vamos rico fijaros fijaros mi mano y qué taburetes ahora pasados unos Aereus como podéis ver pasadotes miraros este este es increíble será el más grande que he visto hoy será el más grande que he visto hoy qué brutalidad pues creo que está bueno ¿y este? aquí abajo ¿qué pasa? a ver pues no no está muy bueno pero este que está escondidito aquí sí pájaro este que está escondidito aquí sí sí está bueno está un poco amarillo ya pero fijaros qué taburete este qué taburetón me cago en la muerte a Dios brotes muy pasadotes hay otro ahí son gigantes son taburetes brotes muy pasados muy muy pasados qué pena de no haber venido a este brote antes fijaros qué taburetes hay aquí mira qué taburetón de Aereus no parece que estén malos este está durísimo este Aereus está muy bueno este Aereus y amigos duro dudísimo quien más este sí chavales fijaros que hay Aereus y está durísimo pero durísimo durísimo vamos a ver si encuentro algo más por aquí aquí hay otro pequeño Aereus o no es Estíbales vamos a ver ya estoy viendo allí está todo pasado todo pasado voy a echarme esta a la mochila fijaros la de Aereus que hay pasados miraros miraros que coros para haberlo pillado esto hace unos días para haberlo pillado esto hace unos días qué salvajada qué salvajada lo que hay aquí lo que hay aquí chavales vamos a limpiar aquí un poco estos dos hay un corro aquí para haber llenado mil cestos si estuviera bien lo pillamos el otro día muy bueno muy 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 bueno fíjate fijaros qué calidad muy 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 bueno a pesar de su tamaño y que tenéis la espuma un poco está durísimo este boletus está muy bueno la carne es súper buena mirad qué corte tiene súper bueno ahora pasados pasados no os podéis imaginar los que hay por ahí vamos a seguir mirando un poco más a ver si encuentro alguno bueno el brote está pasadete ya mira la pelota mira la pelota mira qué bonito aquí al lado de los pelados tío mira ahora voy a coger este y mira qué pelota tenemos aquí terrible chavales mira qué aéreos esto sí aéreos copa vamos a reír mira qué pelota padre abajo también pero es de estivales pero esa es una pelota buena sí esta es buena también ¿por qué no las ves? otros chavales aquí sabes por qué están ahí ¿no? porque está abierto mira otro hay que mirar bien esto hay otro aquí mirad qué buenos y todos blancos estivales esto sí esto sí amigos esto sí no es otra pelota pero ¡oh! tiene muy buena pinta porque aquí este y este están los cuatro aquí juntos mira blanquitines estos dos ese tiene muy buena pinta mira por fin la pelota por fin la pelota cócle cócle mira qué guapitín todavía hay no que es que estaba mirando digo no sé a que les piseo por fin una pelota ¡oh! está comido por la babosa que se las jalan las babosas que alucina a ver no vas a comer solo tú tío esta es la orientación buena esos quedan muy feos coge estos cuidado que les pisa por eso estaba mira que bueno mira que buenos no sabíamos que está ahí tío bueno este es el mejor sí 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 el que más tapado estaba por el sol yo iba a coger uno aquí también mire este yo iba a coger este mira y me salte la pelota está de foto tío la voy a hacer una foto mira qué pelota déjame hacer una foto a mí también que no te qué pelota con el helecho ahí chaval mientras voy a ir a coger esta antes de hacer la foto a la pelota oh muy rico muy rico bueno chavales pues esta pelotina y aquí hola iba a hacerse hacer una foto bueno qué pelotina chavales para la siguiente guárdame esto sí esto sí es lo que vinimos buscando qué chute de energía y de buen rollo venga guárdame ahí vamos a seguir opa la que vamos pegando no sé digamos una sudada pero terrible ya sabéis que en estas ocasiones no importa sudar 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 y sudar y lo bueno que es esto amigos lo bueno que es esto y para la salud mental también así que nada venga vamos a seguir pateando hola qué bonitos aquí lo que te he dicho yo Lula veis como podéis ver es lo que están buscando ellos un claro y sol y mirad qué dos de dos dos de dos y mira bien por aquí uno están de foto los dos dos de dos chavales mirad qué estíbales más preciosos dios mío y dos de dos bueno chavales mirad qué preciosidad de la naturaleza increíbles dos de dos tenemos cuatro boletos que están ramificados en uno mirad qué bonitos mirad qué preciosidad blancos boletos estíbales estival de verano eh blanquitines blanquitines ahora les vamos a limpiar bien y mirad aquí lo que tenemos al lado justamente al lado quitamos esta rama que no nos estorbe y mirad qué preciosidad chaval los dos de dos mira la araña estos son para mí amiga qué preciosidad juntos pero no revueltos venga vamos a seguir un poco más vamos a tapar qué tal mira qué bonito te le comiste amigo me le querías quitar eh zorro claro zorro me distresco la cámara me le querías quitar este no le ves desde ahí arriba mira 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 hola 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 dice Lula ah sí un edulis chavales ¿y qué llevas ahí? bueno algo llevamos bueno no está mal no hay más aquí está la otra parte de la cuadrilla ¿qué tal Pedrín? ¿qué tal? una paliza cojonura sí sí pero bueno a ver ¿qué tenemos ahí? algunos de calidad son guepísimos estivales chaval y cibarios también ¿eh pájaros? no te metes aquí no sé si se ha dado mal ¿tú qué tienes ahí? ¿también has pillado? algo de chatarrilla ahora algo se ha salido sí se ha pillado hasta el Eotropus Eotropus mira 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 qué zorro qué zorreras sí señor tú también has pillado ¿no? ahí va un poco de todo ¿no? sí y tengo el jefe sí señor ese es muy bueno tengo que limpiar ahora vamos a ver si le limpiamos mira qué guapos estos aquí ¿eh? en la ladera del sur no allí nos ha pasado lo mismo donde había sol hemos cogido ya estamos cubriendo la primera parte del día ya venimos todos allí en tropel y vamos a ver si comemos un pinchín viene padre allí con las manos llenas vamos de momento a comer algo ¿dónde has cogido esos estivales? donde no los hemos cogido nosotros pero fresco, fresco en la... ahí en la ombra mira qué blanquines ahí mismo no, no aquí ahí ahí mismo ¿no? a el donde la pega el sol o sea que esa tiene que haberles también ahí ahí he estado yo y hay unos cuantos pochos sí pero eso está muy bueno el majo están fresquísimos sí señor mira cómo se pone esta gente mira cómo se... esto lo bonito quedadas a almorzar ¿verdad cabrones? la bota de vino aquel ¿eh? que empape que empape y buen chorizo buen embutido una cecina de la hostia y a comer y a seguir un poco más y el pan ojo esto vale la hostia esto vale la hostia mira qué preciosidad mira qué preciosidad mira qué estivales un... un... un estivales aquí es bueno esa parte mira qué bonito pisano, salote ¿no? pisanote ¿qué dices padre? ¿que has pillado cibarius? tres cibarius la hiedra no falla amigo cuatro pues fíjate al lado de los cibarius que es fácil que esté el boleto ya te lo digo desde aquí sí, mira, ves qué bonitos uno ahí les voy a coger yo que ya he cogido antes unos pocos mira qué rico mira qué bonitos uno mira, mira, mira aquí hay otros dos mira qué corro allá tienes cibarius ostras mira, mira lo que te dije mira lo que te dije que si está el cibarius no andaba muy lejos el boleto estar grabando no le cojas que mirases bien mira los que hay mira, mira los que hay para allá ya tenemos aquí para comer un poco de garbanzo vaya rodal mira que cibarius te ha saltado uno si te está saltando allí padre no, es que hay aquí más boletos cibario calidad mira que cibarius al lado de los cibarios pues los boletos y son frescos a ver aquí tienes, ¿no? sí a ver dónde es cibario mira aquí aquí hay más aquí estoy viendo otro y ahí ya he visto ¿dónde hemos visto? aquí y ahí que le he saltado mira que buenos pues nada chicos estábamos ahí un poco en una zona un poco más cerrada de vegetación otra vez mismo patrón me he ido al final del bosque donde entra más la luz y entra más la precipitación y mira lo que tenemos aquí mirad que bonitos boletos hay uno ah pero es elitropos bueno aquí tenemos un estivalis que está un poco que se le ha comido la babosita aquí tenemos uno muy bonito recién salido como podéis ver que este sí este sí se viene conmigo bueno vamos a ver si hay alguno más por aquí son boletos eriotropos pero están tan bonitos que les voy a grabar ya verás que he pasado uno dos están de foto tres cuatro cinco seis siete y ocho fresquitos fresquitos bueno vamos a seguir entonces es que dice si hay un aereus ahí un par de bocadines pero está perfecto qué bonito sí qué preciosidad al lado del palo venga píllale a ver bien sanito mira que tronco esto está muy bueno esto eso es zeta amigo mira otro bueno chicos pues hasta aquí la aventura de hoy espero que hayáis disfrutado junto a nosotros menuda cuadrilla nos hemos juntado hoy bueno chicos vosotros que tal lo habéis pasado muy bien ha habido boletus al final ha costado algo de ello pero hemos encontrado boletus blanquitos boletus de primera es verdad que había muchísimo pasado verdad si lo llegamos a pillar antes había una brotada pero no siempre se pilla todo lo que se quiere ¿no? de verdad que os voy a enseñar un poquito los que he cogido yo porque estos ya les han guardado todos me estaban esperando a mí que he llegado el último con nuestro amigo nuevo comillano para los amigos y nada os voy a enseñar un poquito pero antes deciros que si os ha gustado el vídeo si os gusta este tipo de contenido suscribiros al canal y dejar el like al vídeo vamos a mostraros los que he cogido yo mirad que bonitos al final sí que hemos dado un brotecito blanco y una cesta guapa entre mi padre y yo hay aéreos estívares dónde están los aéreos ahí están los aéreos por ahí adentro no, esto no es aéreos está más adentro bueno, estos últimos que hemos cogido los aéreos se ven ahí mira, ese es un aéreo mira qué perotina bueno, lo habéis visto a lo largo del vídeo bueno chicos pues hasta aquí la aventura de hoy como digo espero que hayáis disfrutado junto a nosotros desde casa y bueno chicos nos vemos en la siguiente aventura hasta la próxima adiós chicos adiós adiós adiós